En Los Ángeles, el niño que fue herido con un cuchillo por un desamparado en una tienda Target se recupera de sus lesiones físicas y emocionales, mientras su familia está con la angustia adicional por los excesivos gastos médicos y está pidiendo ayuda financiera para enfrentarlos. Juan Carlos González nos tiene lo que está sucediendo. Fue un ataque despiadado que llevaba las peores intenciones. Estaba bien espantado, o sea, lo cuchillaron con la intención de ser matado y él no sabía qué pasó, lo que pensó. Se trata del niño Bryden Medina, de 9 años de edad, quien fue atacado a puñaladas por la espalda y sin motivo por un indigente dentro de esta tienda Target de Los Ángeles, con un cuchillo que tomó del mismo establecimiento. Sí, eso es una trama para él. Me contaron que él preguntó por qué a mí y pues me dolió que a él le está afectando mucho. Pero asegura que el menor, a quien le gusta jugar béisbol, es fuerte y que en los momentos posteriores al ataque repetía en varias ocasiones. Lo único que le pudo decir es te quiero más, te quiero más. Y pues para mi tía eso pues, sí, ella estaba muy shock y estaba muy dolorida. Y es que al verlo en ese estado, su mamá se imaginó lo peor. Y quizás así hubiera sido de no ser por la intervención de una joven turista. De acuerdo con el jefe de la policía de Los Ángeles, la mujer de 25 años de edad originaria de Corea, también sufrió heridas punzocortantes al tratar de defender al niño y se encuentra en condición crítica. Gracias por ella, por ser nuestro heredero, por intervenir y como dar su vida por mi primo. Aparte del sufrimiento por lo ocurrido, la familia de Bryden está preocupada por los gastos médicos que se avecinan. Por eso han creado esta cuenta de GoFundMe. El indigente de unos 40 años de edad fue abatido por un agente de seguridad de la tienda. La condición del pequeño va mejorando, nos dicen sus familiares. Sin embargo, también aseguran que todavía le queda un largo camino por recorrer para que logre recuperarse tanto de las heridas físicas como mentales. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.